Podéis imaginar lo que estoy sintiendo en estos momentos solo con ver estas vistas, el maldito paraíso de One Piece, estoy a punto de entrar realmente en Grandoline de verdad y único, ahí tenemos a la Bull, realmente estamos bajando las escaleras que nos llevarán a Grandoline y en cuanto esté abajo ya veis todo de lo que vamos a poder disfrutar Madre mía, madre mía, esto puede ser demasiado apasionante para mi cerebro la verdad, pero bueno estos solo son los primeros segundos, o sea que ya iré grabando cuando esto lo tenga un poco mejor visto y asimilado porque ahora mismo mi corazón está a punto de salir por la boca y manchar la pantalla Madre que ahí está la guerra, la guerra, espero no chocarme con la Bull pero la verdad es que está la cosa peligrosa En fin, voy a disfrutar de esto chavales, ya estamos en medio de todo, acabamos de encontronar, encontronarnos, encontrarnos con la Bull y aquí empieza la aventura Todo es medio 3D Aquí tenemos a... Hablando Siguiente punto por supuesto cuando se encuentran con Zoro Bueno todo es como medio 3D, está súper chulo El siguiente es Tuzo Se ve un poco así lo dije de fondo, pero todavía queda mucha aventura que vivir para llegar hasta allí Usop Descansando tranquilamente Usop es poco importante porque no hay ni Dios viéndole En cambio esto está petado de gente Porque es bastante más increíble como podéis ver Es cuando Sanji pide permiso para irse Y todos lloran como nenas, yo también lloré como una nena la verdad Madre mía lo que hay Esa escena, gracias a esa escena yo soy fan de One Piece Todavía no era demasiado fan de One Piece hasta que llegó ese momento Y Nami diciendo Y Nami diciendo Y Nami diciendo Gracias a eso, ahora mismo estoy aquí posiblemente Y seguro que están a punto de hablar Sigamos para allá Este sitio es el mayor sueño jamás vivido por cualquier ser humano Os lo aseguro Cualquier ser humano fan de One Piece por supuesto Es mi mayor paraíso en esta vida Ahí está Ahí está Dragun Que de vez en cuando se encienden las luces y también dice cosas Aquí Va aquí Con el señor ese que no me acuerdo como se llama Los monos Bueno como veis todo va en modo historia real de como ha ido surgiendo en la historia Aquí tenemos los gorros tamaño original de estos dos gigantes que tampoco recuerdo su nombre Lo siento Buah Ahora basta museo aunque está ahí es flipante Lloraréis hasta por el ano cuando lo grabe Aquí Little garden La niña está dibujando cosas Y Mr. Zee haciendo cera Buah Ahora basta museo Madre mía Madre mía Pero todavía no Uso factory por ahí Esto es una fricada increíble Esta super chulo Y Chopper nos habla A ver si se nos ponen a baile un poco Tenemos un sánico a tamaño casi real allí también Venga deja de hablarnos y baila Como todos estos peluchitos Uy la música empieza ¡Toni toni choppa! ¡Empezó el baile! ¿Quién quiere bailar como un conejo gigante de esos? Yo lo haría Por cierto el sitio también está lleno de tías super macizas Yo no sabía que las fans de One Piece estuvieran tan buenorras Yo quería que todas serían otakus Pero no No son nada otakus Podéis verlas todas que tienen bastante buena pinta Pero bueno No estamos viendo eso Estamos viendo One Piece O sea que Sigamos ¿Para dónde? Pues para acá mismo Ahí podemos ver a Rufy Con la bandera de Chopper El Umirenza Ahí está Ah espera por aquí no es El Umirenza es bastante más después de Arabasta Ahora toca Arabasta Eh que me equivoco Y llegamos a Arabasta Aquí tenemos a los malos Y allí a los buenos A ver si llego sin salir en 12 fotos de 12.000 personas Ahí está super chula la entrada Con los Mugiwara y estos Y bueno por dentro Hay un montón de picharracos Hay unos cuantos trajes reales De la gente Más picharracos Son super monos Como podéis comprobar Lo malo que aquí es que cada vez que ando Siento que estoy saliendo en 500 fotos de la gente Un poco Bueno los organizadores de esto Todos van con ropa de la Marina Muy cubioso Ahí está la ropa de Paul Klein Un poco más adelante Podemos ver la de Nico Robbins Y bueno El abrigo de piel De Coco Drive Está chulísimo Y poco más hay por aquí la verdad Y allí todos Con la señal de Chau Y bueno aquí Las pocas estas extrañas Están por todas partes Y las podéis ver hacia arriba también Y allí Ahí podemos ver A Luffy Ya en Skype Tendré que llegar a ello Pero aquí hay miles de personas Porque están todos haciendo fotos por aquí Y es bastante complicado llegar Voy a ver si lo consigo sin morir en el intento Dejadme pasar frikis de One Piece Ahí se ve un poco de esquipión Un pequeño Luffy Conseguí salir Otro trabajador de aquí O Marine No estoy muy seguro De Skype La verdad es que no hay mucho Solo hay esto Y allí La casa y dos niñas Chopper Ahí tenemos a Luffy Y aquí a Skype Bueno Skype está arriba Esto es la casa del señor este Que no me acuerdo como se llama Muy curioso por cierto Porque el señor este Está buceando Ahí Podéis verla bucear perfectamente Mira que es un mono Bueno ahí está el pájaro Este que había que coger Pues la verdad es que este lo vi Hace tantísimo tiempo Que no lo recuerdo mucho O sea que si digo algo extraño Perdonadme Y la casa es totalmente real Como el verdadero del anife Porque por detrás Es así O sea que sí Es igual Eh... ¿A dónde toca ir ahora? Me encantaría enseñaros esto Pero todavía no toca Hay que ir por orden Si no esto no funciona La aventura Allí... Ah Frankie House La casa de Frankie Y allí Bueno La saga de Water 7 Con el Lumirenza Donde los niños pequeños Pueden montar Hoy me siento Muy mal por ser mayor Me encantaría ser un niño Ahora mismo Me encantaría Y ahí está el Tipi 9 Que lo flipáis La casa de Frankie House Niñas monas por cada rincón Otra niña mona Y no sé dónde toca ir ahora Joder Esto está lleno de mujeres Que no me dejan pasar No, no puedo hacer nada Va que coño Al otro lado del Lumirenza No hay nada O sea que vamos ya a lo bueno Esto es de las cosas Que más me ha gustado aquí Porque es realmente increíble Como podéis ver Y está todo el rato gritando NICU Que significa carne Supongo que muchos lo sabréis Y ahí hay un señor tocando la guitarra No sabemos por qué Bueno, es increíble Esta zona Y se mueve Solo que ahora Parece que ahora no tiene hambre Y no quiere moverse Pero antes se estaba moviendo Bueno, ahora no quiere moverse Pero de igual Porque vamos al siguiente punto Jorajita Aquí tenemos un casi tamaño real Niñas monas Un casi tamaño real Cesánico Bueno, de verdad Tendría que ser bastante más grande Porque sí Están ahí siempre Los nueve mugiwaras disfrutando Y quiero recordar Que tenía esta piscina por dentro Increíble Y todavía no toca ir Una especie de extraño Bailando parece Esa es la zona de Gazapons Que por cierto Yo también me he comprado uno Lo tengo aquí Por tener un recuerdo del lugar Por 200 yen Como esto pega un petardazo ahora Vamos a morir bastante Sigamos nuestra aventura Para allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!